Así es, diferentes gremios a nivel nacional, incluyendo los dirigentes que están cuestionando el trabajo del actual gobierno, dirigentes sindicales, han señalado que el país está atravesando por una crisis, crisis que ha topado los tres órganos del Estado, según ellos, porque no se han resuelto los problemas del pueblo, problemas como corrupción, problemas incluso de inseguridad en el país, a menos de un año que se acabe el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Vamos a escuchar lo que señaló Ronaldo Ortiz, miembro de Frenadeso. En medio de una crisis institucional donde los tres órganos del Estado panameño ejecutivo, judicial, legislativo, están totalmente desacreditados, esto no es más que parte de ese gran juego macabro de engaños, de manipulación y de cómo se despilfarran los fondos en el Estado panameño. Esto que los diputados, que todos sabemos lo que representan, un poder totalmente corrupto, hablando de que si esto se hace en otros espacios, no es más que certificar lo que el movimiento social ha venido indicando. Este Estado es un Estado fallido y que no le resuelve el problema al que realmente merece, que es el pueblo. Entonces, a esto le llamamos la atención, esto les da la razón al movimiento social y es por eso que estamos convocando a todo el pueblo panameño a que nos organicemos, sigamos luchando en contra de la corrupción y convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria para barrer esta podredumbre. Ha señalado Ronaldo Ortiz, miembro de Frenadeso, además que el actual gobierno ha incumplido con algunas de las promesas que le ha realizado al gobierno y que a menos de un año ve que no se pueda realizar alguna de estas promesas, como ha señalado, además que una de las cosas importantes para este movimiento social es la constituyente originaria. Es el informe a esta hora, regresamos con ustedes y más informaciones.